Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de identidad digital, pero no por nombre, sino por palabras clave. Nosotros nunca deberíamos suponer que quien nos esté buscando en internet conozca nuestro nombre, pero lo que sí es seguro es que conoce lo que anda buscando, conoce lo que nosotros somos capaces de hacer, nuestra competencia, nuestra palabra clave. Por tanto, es muy importante en esta fase diagnóstica que entendamos perfectamente cuáles son aquellas palabras clave que llevarían a un posible cliente o stakeholder nuestro a nuestro perfil, tengamos web o no tengamos web, porque puede que nos encuentre en un perfil de LinkedIn o de Twitter o de Facebook o de donde sea. Bien, hay varios tipos de palabra clave. Por supuesto, si tú solamente utilizas una palabra como Facebook, pues va a ser muy difícil que te encuentren ahí en la página, hasta la página 100.000 seguramente, porque las primeras páginas obviamente serán de la propia red social. Por tanto, hay que ir matizando. Tú puedes decir, pues no lo sé, consultor Facebook o puedes decir consultor Facebook Barcelona y eso ya es una palabra clave, pero sobre todo es una frase clave y ahí es donde tenemos que movernos. Bien, en el post hablo también de que el tema de las palabras clave o frases clave intervienen en tres momentos muy precisos de un proceso de personal branding. Primero, en la parte diagnóstica. Nosotros tenemos que ver ahí, que es de lo que trata este post, tenemos que ver ahí si realmente cuál es nuestro índice de encontrabilidad por palabra clave. Es decir, cuando alguien busca lo que nosotros somos capaces de hacer, nos encuentra o no nos encuentra. Segundo, en el modelo negocio. Nosotros una vez hemos definido propuesta, valor, cuáles nuestros segmentos de clientes, etcétera, tenemos que definir cuáles son nuestras actividades y de ahí, de las actividades, es donde emergen las palabras clave. Por ejemplo, yo soy especialista en personal branding, de acuerdo, pero hay muchos especialistas en personal branding. Por tanto, mi palabra clave es personal branding empresa, que es mi especialidad y ahí es donde yo debo ponerme fuerte. Si tú estás buscando un consultor de marca personal, por ejemplo, más a título individual, es muy posible que busques consultor marca personal y ahí darás con Claudio Ignacio, que es quien me ha ayudado a hacer el post. Bien, y finalmente, si hemos dicho primero en diagnóstico, segundo en modelo de negocio y tercero, ya en la fase propiamente de comunicaciones, cuando definimos cómo trabajamos esas keywords, esas palabras clave a través de varias herramientas que os he puesto en el post, os he puesto 12 o 13 herramientas distintas en las que podéis analizar cuáles son las mejores palabras clave que podéis utilizar ya en una estrategia de personal branding. Bueno, esto y mucho más en el post, os veo la semana que viene.